Como todos los años estamos en el proceso de entrega de útiles escolares para los estudiantes, hijos de afiliados y afiliadas a nuestro sindicato que corresponde justamente al nivel primario. Así que hoy es el día de entrega, estuvimos haciendo la inscripción 10 días previos. Así que ya voy generando esta instancia, también de encuentro con los compañeros y las compañeras para la vuelta al cole de los hijos y de las hijas de nuestros afiliados. Así que bueno, muy contentos por eso. ¿Aproximadamente cuántos afiliados reciben este beneficio? Y nosotros tenemos aproximadamente 500 afiliados activos a nuestro sindicato. Así que bueno, por supuesto, todos los hijos que estén en la etapa de la escuela primaria reciben este beneficio. Y bueno, también en las próximas semanas, cuando ya se esté dinamizando un poco la vuelta a la escuela y la generación de las matrículas y las inscripciones, ya vamos a estar con la otra etapa que es para el nivel secundario, que es la evaluación de las becas y demás. Así que también ya vamos a estar informando oportunamente cuál es la fecha de inscripción para eso y cuáles son los requisitos. También, Jorgerina, se aproxima el 8 de marzo. Desde el gremio están programando alguna actividad, alguna reunión. Sí, bueno, también, como todos los años, ya hace un poco de historia nuestro sindicato de que realizamos una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y adherimos, por supuesto, como los últimos cuatro años, más o menos, sí, a lo que es el Paro Internacional de Mujeres. Así que este año también vamos a ir en esa dirección. Estamos trabajando ya desde la comisión directiva para generar el contenido para desarrollar esa jornada. En principio la vamos a realizar en las instalaciones de nuestro sindicato, ya que es Paro Internacional de Mujeres. También vamos a estar convocándolos a todos. Y, bueno, estamos definiendo bien qué actividad va a ser, pero seguramente sea una jornada de reflexión y de conmemoración como viene siendo todos estos últimos años. Bueno, antes de la pandemia habíamos tenido una jornada acá en la Sala de Arte. El año anterior a eso había sido también en el Salón del Sindicato. Así que, bueno, este año con la idea ya de que la pandemia, si bien no pasó, aflojó un poquito el número de casos y demás, la idea es reunirnos una vez más en nuestro sindicato como una actividad institucional que, bueno, que venimos realizando todos los años. Y, bueno, ya nos falta definir algunas actividades más y, bueno, lanzar también la convocatoria para invitarlas a todas.